Se llevó a cabo la ceremonia de clausura de la quinta cruzada matrimonial con una misa oficiada por José Francisco González, obispo auxiliar de Guadalajara. El evento dio inicio a las 13.30 horas en las instalaciones del Auditorio Benito Juárez y contó con la asistencia de alrededor de 12.000 personas. Un evento que duró tres días, 3, 4 y 5 de agosto. Reunimos a más de 10.000 matrimonios los tres días. La intención fue que los conferencistas especializados en temas que afectan a la familia les dieran charlas a toda la gente referente a aquellas herramientas que les pueden servir para mejorar su relación de pareja y como familia. Reporto para Milenio Televisión, Samantha Flores.